Tienen que escuchar a este hombre, porque aunque todos vimos al actor Rami Malek interpretar a Freddie Mercury en la multipremiada cinta Bohemian Rhapsody, a quien escuchamos interpretar sus canciones fue al canadiense Mark Martell y hoy le damos la bienvenida de primera mano. Mark Martell, aquí con nosotros. Es un placer estarte con nosotros, Mark. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos aquí con nosotros a la traductora, que nos va a ayudar con toda esta entrevista. ¿Cómo está? Mucho gusto a todos. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Primero que nada, el origen de tu, pues ahora sí que de todo, de toda esta emoción y talento que logras en el 2011 al postear en las redes tu video de YouTube. Nunca sabía que cantar como Freddie Mercury podría ser tan especial. Pero cuando Roger Taylor, el drummer de Queen, decidió armar su banda para el tributo, pensé, esto es demasiado perfecto, debería audicionar para esta banda y ver qué sucede. Y al día siguiente de haber enviado mi audición, el video se convirtió en viral. Yo creo que tiene unas 150 millones de vistas, ¿será? ¿Hasta la fecha o posiblemente más lo que ha logrado? Sin duda alguna. Sí, tengo más de 100 millones de vistas en mis videos. Definitivamente más de 100 millones de vistas. El movie Bohemian Rhapsody, y desde que ya tengo una relación con la banda Queen, ya estaba en los trabajos durante mucho tiempo. Los productores de la película se acercaron a él y le solicitaron la cooperación. Tanto es que Mark ya tenía una relación con Roger Taylor y con la banda original. Eso le ayudó bastante. ¿Y cómo ha recibido él el cariño, para él cómo ha sido, o la impresión, del cariño de Latinoamérica por este gran proyecto y por este expresamente Latinoamérica? ¿Cómo lo ha sentido él? La calidez de todos los latinoamericanos es realmente algo maravilloso en el mundo. Y la verdad, al gustar mucho del rock y al gustar mucho de Queen, realmente para él es mucha diversión de estar en nuestros países latinoamericanos. ¿Y no te preocupa que cuando quieras cantar otras cosas, ya siempre te ubiquen en esa música? Es una oportunidad tan increíble de poder ser un músico trabajador y tocar en los shows sold out all over the world, en grandes theaters, en grandes arenas. Realmente, esta es una oportunidad muy grande, el estar trabajando en todas las partes del mundo, en estar tocando en grandes estadios, en grandes foros, realmente es algo maravilloso. Y por supuesto, yo soy compositor, me gusta trabajar mi propia música, trabajar mis propias obras, pero siempre es muy agradable estar haciendo nuestras presentaciones en frente de grandes audiencias. Ahora, las fechas, fechas de este tour mundial. Bueno, la tour de México es en junio de 2020. Y hay ocho o nueve shows. Sí, Mark y su banda van a estar en nuestro país, alrededor de ocho o nueve ciudades, en el mes de junio del próximo año. ¿Dónde comienzan? Oh, my goodness. Creo que México va a ser la primera fecha. Sí, parece ser que va a ser en la Ciudad de México, en la primera fecha, aquí en la Ciudad de México, en un foro por aquí, en esta área. ¿Y algún mexicano que la admire? Oh, my goodness, you're putting me on the spot. ¿Quién do I know who is Mexican as far as celebrities? Help me out. Puedes pensarlo mientras nos cantas. Juan Gabriel. Selena. José José. Mientras nos tocas, por favor, y cantas Bohemian Rhapsody. ¿No? ¿Te parece? La Timona, ¿no? Ok, vamos a escucharlo como Bohemian Rhapsody, por favor, que es un genio haciendo esto. Ok. All right, ¿por favor? Sí. Sí, por favor. Ok, ¿un canción de amor? Sí. Sí, un canción de amor, es bueno. Ok, ok. Love of my life, you've hurted me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see, bring it back, bring it back, bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life, can't you see, bring it back, bring it back, bring it back, don't take it away from me. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by the way. Oh, when I grow older, when I grow older, I will be there right at your side to remind you how I still love you. Oh, hurry back, hurry back, please bring it back home to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life, ooh, ooh, yeah. Love of my life, ooh, yeah. Love of my life, ooh, yeah. Love of my life, ooh, yeah. Yo quiero saber por qué crees que Freddie Mercury ha llegado a las nuevas generaciones. ¿Cuál era justo la magia que tú crees que tenía? Bueno, la música habla por sí misma y creo que él dejó muchísimas cosas positivas, realmente han sido cosas que nosotros hemos podido explotar a lo largo del tiempo y por eso es que ha llegado a estas generaciones nuevas. Wow, y de México, perdón, no, por favor, por favor. ¿Tienes el mismo tono de voz o tuviste que ensayar para cantar parecido a él? No matter what I sing, I'm singing my own music, people say I sound like Freddie Mercury. I changed the accent just a little bit, the British accent. Realmente él no tuvo que trabajarlo, ese es su voz, pero no importa lo que siempre lo comparan, siempre le dicen que suena como él y nada más cambió un poquito el acento. Claro, claro, y yo el chismoso, ¿qué es lo que más le ha gustado de México? A ver qué nos diga. Uh, I mean, it's gotta be the people, right? That's what makes the city so great. And the food, la comida. Yeah, I just had some. Yeah? The best Al Pastor tacos I ever had. Oh, de los míos. Por supuesto, la gente, pero le gustan mucho los tacos al pastor. Acaba de comer tacos al pastor. Ah, ya vieron, ya, ya puede venir, ya está acostumbrando para que la gira acá. Le entregó el taco al pastor, ¿no? So, when you come back, you are going to be accustomed to it. Uh, absolutely, I love Mexican food, that's the best, that's the best thing about Mexico, is the food. And the people, but the food. La gente y la comida, pero la comida más. Can you sing the last song? One more? Yes, one more? One more? Bohemian Rhapsody? I'll play a little bit of Bohemian Rhapsody. Okay, okay. Un poquito de Bohemian Rhapsody. Más larguito. Ah, el teclado. El teclado, el teclado que se nos ha ido. Ahí está. Are you gonna sing with me? Yes! Cante conmigo. Just killed a man. Put a gun against his head. Pulled a man's trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. Goodbye, everybody. I've got to go. I've got to go. I've got to leave you all behind. Face the truth. Mama, ooh, ooh, ooh. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been one at all. Oh, yeah. I have to go. I've got to go. Oh, yeah. M-A-R-C, Martel tanto en Instagram como en Twitter y por supuesto en su canal de YouTube Ya mencionamos acerca de las fechas comenzando en junio Junio, el de 2020 El 19 de junio, comenzando su gira en México, no se lo pueden perder Marc Martel en el World Trade Center Hombre, ya sus boletos para ir a verlo, ¿no? Así es De primera mano, lunes a viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión Bienvenido Marc Muy bien, esto es Canta la Palabra y ahora sí es muy internacional porque, welcome Marc Gracias, bien estar aquí Bienvenido al programa Sí, es bueno estar aquí, va a ser divertido Cómo la palabra Cómo la palabra Bueno, ya sabemos precisamente que hace la voz de Precisamente explícalo La rola de Freddy Mercury Exactamente Es un placer estar aquí So, I'm going to say a word and then you push the red button Entonces ya saben voy a apretar el botón rojo con la palabra en español o en inglés Pues es tutti frutti Time Tiempo Oh, my brother Come on Over here This is your stage You're going to play? I'm going to play Okay Yeah, we're going to do it a little differently Over here Maestro Okay You do whatever you want Whatever I want Whatever you want This is your phone What could it possibly be? I don't know Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone And thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time tomorrow Carry on, carry on As if nothing really matters As if nothing really matters As if nothing really matters Okay Move, master But you have to do it Exactly I have to do it I have to do the same, baby Behind Paul Stanley Okay Okay Mark I have to do it Very good Thank you There it is It's you I have to do it Do you want to do it? Yes, yes Do you want to do it for real? Oh, it's the same The same sound Okay Take it What you want Do you want to do it for real life? Is this just fantasy? Matalas Matalas Very good Very good Duro, duro Very good Very good A ver, camioncito Tell us who was the point Mama It was 10 minutes It was master Mama It won Mark Ponce Yeah I win everything I win everything I win everything Oh my goodness You're the best Come to the show It's going to 22 Mama What are we going to say? Mama I'm going to tell you what is the show What? Now George Please remember us When is your show When is the show of my brother? A tour of Mexico The ultimate queen celebration June 2020 In June In June They are going to put the dates In which year? This year? 2020 Next year In June In 2020 In June In June For a new year In June For a new year To see my brother Thank you Austencio 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 Mark Bartel Adel. Hola, Marc. Hola, Adela. Hola, Adela. Esta es Teresa, mi hija. Hola. Ella es un gran fan. Ella quería conocerte. Hola, bienvenido. Ok, cool. Glad to be here. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ha sido un día largo de la presencia. Un día largo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo te escuchaste? Last night. Creo que alguien nos va a ayudar con la traducción. Exacto. ¿A dónde va a estar nuestra... Sobre ustedes, me digan. Aquí. Listen, what happens is that whenever I start to talk with our guests in English, I forget to do the translation. So I'm asking. Hola, ¿cómo estás, Adela? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamo? Geraldine. Geraldine, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos estaba diciendo, Marquez, que llegaste... ¿Cuándo te llegaste aquí, Mexico? You got here last night. Oh, only. Y llegó aquí la noche anterior. But that's not your first time in Mexico, ¿no? You've been here... I don't know. I can't even count. Maybe at least five times. You do like it. That doesn't even include my vacations in Cancun. In Cancun. Where else? Cabo. I've never been to Cabo, no. Just Cancun, Riviera Maya. The Mexican Caribbean. Beautiful, right? Yeah, I love it. Yeah, Mexican food, you like Mexican food. You like tequila, mezcal. Nothing wrong with that. Okay, so, be our guest. What is it that you want, mezcal or tequila? Mezcal. Especially for you, my friend. Mezcal. Bravo. Choc, choc, choc. So, it's been... You're sort of tired, I guess, no? Yes, I'm all right. I'm very happy to be talking to you. You flew from where? From Canada? No, wait, my manager and I came, we live in Nashville, Tennessee. Oh, okay, okay. No, never. Is it nice? I love it. For how long? Almost 20 years. I'm from Canada, but I'm also... Where were you born in Canada? Montreal. Montreal. Too cold, no? When it gets cold, it gets too cold. When it's cold, it's so cold. Yeah. Yeah. How long have you been doing this? For two years. This is for the web? This is for the web. Very cool, it's a very nice set. You like it? Yeah. Thank you very much. It's nice, we have a good time. We have fun. Nos divertimos mucho. So, you're in Mexico because you're doing the... Tu estás en México. Yeah, the promotion for our upcoming tour. It's me and my band, the Ultimate Queen Celebration. Mi yo y mi baeja. The tribute of Queen. And we're coming in June 2020. 2020. 8, 9 shows all over Mexico. Oh, great. We're in Mexico. Just Mexico City? No, you're in Mexico City. No, solamente en la Ciudad de México. No, vamos a estar en Jalapa, Puebla. Guadalajara. Guadalajara. Nueve ciudades. Nueve ciudades. Nueve ciudades. Desde Tijuana hasta Mérida y Chiapas. Anda. Van a ser... O sea, del norte a sur. Del norte a sur. Del norte a sur. En Puebla. Puebla. Puebla, yep. Ok, a ver. Vamos a preguntarle qué fue para él pues haber sido y haber sido la voz de Freddie Mercury. ¿No? Este, yo creo que para todos eso ha sido increíble. Este, we want to ask you, what did you feel like doing the voice, Freddie Mercury's voice in the movie? Yeah, well, I was hired to do some of the vocals for the movie. Most of it is Freddie. De las canciones, de los vocales. Hay algunas canciones en donde no había un registro, una grabación de Freddie. Y fue una sorprendente experiencia. Nunca había estado en la creación del filme. Oh, de verdad. So, yeah, that was really fun, meeting the actors and the producers. You met everybody? I met all the main actors, yeah. Conocí a todos los actores principales. The girl who played Mary and all the whole band and the directors and the producers. Yeah, it was really fun. So you worked there in the studio? Oh, where were you? We did, most of my work was done in London at a studio. Ok, ok. But you got to be in the, with the crew and everything. A little bit, yeah. I didn't get to, I didn't get to be on set for the filming. No, unfortunately. Ok. I would love to, but my schedule was just so busy, traveling, you know, doing shows all year. So, unfortunately, that's one, my one regret is I wasn't able to be on set. And when, when did you, when did you start to know that your voice was like Freddie Mercury's? Pretty much when my voice became mature. Ok. The age of 23, 24, something like that. And that you were singing already. Oh yeah, I've been singing all my life. All your life. Yeah, but I didn't know Queen at all. Really? No. The first time I heard a Queen song was in Wayne's World, the movie. Ajá. But then I was 15 years old. Una película con tenia 15 años lo vi. Saga Passion. Saga Passion. Saga Passion. That's the name of the drink. El trago se llama Saga Fashion. Muy bien. Is it good? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. My wife would love this too. Mi esposa lo, a María. Do you have children? No, no, no. So you didn't know Queen. And then? No, well, I started my own band in 1999. And as soon as we began to play shows, playing our own music, people would always come up to me after the show and say, oh, we had a great time. You know, you sound like Freddie Mercury. At first I was like, who's Freddie Mercury? Amazingly enough. But, yeah, my bass player is a huge Queen fan. And he said, you really need to check out Queen. You know, I mean, so. You started doing that. Yeah. Yeah. And then? Well, I mean, I went 11, 12 years thinking there's nothing special about that. I thought, it's a big world. There must be many people who sound like other people who can do that. I'm sure, you know, there must be. I know there's lots of people who are making careers, being impersonators and doing all that. So I didn't think it was anything particularly special. But then, in 2011, Roger Taylor, the drummer of Queen, decided to form his own tribute band. So it's the official tribute band of Queen. And he called you. Well, no, they had auditions. No, 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 tuvieron auditions. No, well, the auditions was just film yourself at home, singing a Queen song. And I sent my video. And the video went viral immediately. Wow. And it's totally changed my life. Wow. With which song? Somebody to love. I need somebody to love. That's the one. You're going to help me later? You know, me quieres ayudar después. Sí, claro. The EO, EO in the movie, or no? Hiciste tú el EO, EO, EO en las... No? Why? No puedo. A little legal. No puedo decirte eso. Son algunas cláusulas legales que tengo que observar. Le pregunto que si él hizo el EO, EO en la película y dice que no lo puede decir. porque es confidencial y tuvo que firmar un contacto. Muy confidencial. How's your Spanish, by the way? It's very bad. How's your Spanish, by the way? No, I didn't even learn from school. I studied French. Dice, nunca estudié en la escuela en español. Yo no me estudié en francés en inglés. But it's very useful to know Spanish, of course. That's right. You know, everybody understands what you speak. Everybody understands what you speak. Yeah, I think so. Good. But you know a few words in Spanish, like hola, sure. ¿Conoces algunas palabras en español como? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien, ¿y tú? Bien. It's easy to please you guys. Me gusta verlos complacido. A ver, creo que no se está entendiendo bien la traducción. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Dónde? They say, I like Mark a lot better than Adam Lambert. Oh, jeez. Wow. Let's not get into that. Yeah, let's not get into that. I wish Mark was a new singer instead of Lambert. That's what they say. Well, it's always nice. They're so happy you're here, that you think incredible. What else, what else? Que no se entiende muy bien en español. ¿Cómo hacemos? Que se venga para acá entonces? ¿O cómo hacemos? Sí, mejor. Para que lo podamos hacer. Permiso. It's together all day long? Yeah. Yeah. All day long. Yeah. Teraldine. Gracias. She's wonderful. Yeah. Do you want something to drink, Teraldine? Just plain water, please. That's it? That's it. That's good. Isn't it? It's very good. It's very good. How do you recommend it? Where did you have lunch today, for example? Have you... What was it called? ¿Comimos en un lugar de tacos al pastor? ¿Podemos decir el nombre? Sí, claro. El huequito. El huequito. El huequito. Que es muy famoso. Huequito. Huequito de hueco. De hueco. Y según Mark, son los mejores tacos al pastor que ha probado en su vida. Tacos al pastor. They were very good. Fueron muy buenos. ¿Quién recomendó el huequito? Nuestra productora. ¿Quién? Yo. ¡Ándale! Yo no he ido al huequito. Pues, que están sensacionales. ¿Dónde están? Por la X0. Ah. Por la Nápoles. Ok, ok. Por la Nápoles. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuvieron hoy? Hoy estuvimos en... ¿Podemos decir las cadenas? ¿Puedes decir lo que se te den lugar? Estuvimos con René Franco en Grupo Fórmula. Ok. Estuvimos también... Ya no puedes decir más. No, René. Translate that to him. Because it's not nice. And we're laughing. It's just... Adela's asking me where we have been spending the whole day. And so I was telling her about the different interviews. And I asked her, can I say the name of the programs? And she said, go ahead. And I just mentioned one. And she said, that's enough. Thank you. No, but did you have a good time? I had a wonderful time. René, he's very good. Oh, great. Well... And René said that he's a fan of Marx. We all are a Marx fans. Sí, sí, sí. Of course. Sí, of course. And then we were with Paola, Paola Rojas. Ok. Y ahora sí no puedes decir más. No es cierto. Estamos vacilando. Ok. Y finalmente... ¿Pero grabaron o en vivo? No, grabado. Ok. En vivo con René, grabado con Paola. Ok. Y después tuvimos una muy buena conferencia de medios. Ok. Y estuvimos también en Grupo Imagen. Ok. Y finalmente estamos cerrando con Brocho de Oro contigo. Ah, pues muchísimas gracias, Geraldine. La verdad. Pero pues eso lo piensas tú. Yo creo este pobre hombre que vas a ver. No. We briefed him about all of the different interviews. And I told him, and I swear to God, and he can tell you, you're going to have a lot of fun with Adela. You see? Swear to God. I said that. You have not disappointed yet. No, not yet. No, no estás desilusionada. No, no. Mucho más que venir. Exacto. Muchos más, muchos más tragos. Dice alguien por aquí, me encanta. Mark, lo he visto en la sinfónica. Si le quieres irte a decir. I like Mark a lot. I saw him with the symphonic orchestra. Yep. Sí. Saludan desde Seattle. Washington. Saludan desde Washington. ¿De verdad? Sí. Seattle, the state of Washington. No he estado en Seattle por un largo tiempo, dice Mark. It's nice, Seattle, ¿no? Oh, yeah. Precioso. Precioso. Me encanta Seattle. Dice Rafael Mendoza que, bueno, yo creo que ya se está entendiendo mucho mejor la traducción. Qué bueno que lo estamos haciendo así. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos planeado para el 2020? Mira, aquí dice Carolina Bolaño. Sigo a Mark desde hace tiempo. Lo veo en las sinfónicas. Y me encanta. I love him. Su voz es increíble. He has an incredible voice. Y estoy esperando su especial de Navidad. And I'm looking forward to his Christmas special. There's going to be Christmas special. Christmas tour. ¿Va a haber un especial? ¿Quién nos da algo de ello? Voy a estar en ruta con Amy Grant y Michael W. Smith, who are big influences on my musical upbringing. Ellos han sido muy gentiles en traerme en el tour con ellos. Ellos siempre hacen un tour alrededor de Navidad cada año. Voy a ser su invitada especial. Y grabamos una canción juntos. Creo que el tour me va a ayudar a descansar un poco porque este ha sido un año en el que he viajado muchísimo. Vamos a estar en nuestro propio camión. Vamos a ir un poquito más relajados. Adela acaba de llegar de un viaje de un vuelo hace un año. Hace una hora, perdón. Es muy difícil. Sí, claro. Va a ser relajante, va a ser un tour relajante. Creo que sí. Y después descanso una semana y regresamos a un tour. Alemania, Austria, Suiza. Así que eso va a ser un gran... Como las chingonas. A start off. Como las chingonas. Cool. Cool, muy cool. Chingón. Repite después. Chingón. 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 ¿Dónde has estado todo este año? ¿Tú has estado en este año? I started the tour, yeah, well... This has really been the year of Queen. Ha sido un año exclusivamente, casi exclusivamente con la música de Queen. I started with the tour in the U.S. Empecé el tour in the U.S. And then a bunch of shows in the U.S. Muchos, muchos shows in the U.S., in Canada, we were in South Korea, we were in Eastern Europe, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Malta, Israel, 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 how was Israel? Israel was amazing. Amazing, right? We did one show in Israel. Hicimos un show in Israel. Muy, muy, muy precioso. Where else? I mean, that covers most of it. Malta. France, Malta. Italy. Italy. We just got back from Italy and Germany. Australia, New Zealand. Australia, New Zealand, of course. Literally all over the world. All over the world. And your wife? She comes with some time. Yeah? She came to the Eastern Europe tour. Okay. And she had broken her foot. Doing what? On a scooter. Manejando a scooter. Una pequeña motoneta. And the tour was all airports. Every morning, early. And she's just like going through the airports. But the good thing is that we got to go to the front of the line. That's the good thing. The transports of the airport. You've been married for how long? Almost 10 years. Almost 9. We're celebrating 9 years this year. Wow. So you got married very young. Well, thank you very much. Estamos cansados desde hace 9 años. You miss your old, like, playing your old songs and whatever you used to do before this? Yeah, I mean, there'll be more time for that, I'm sure. Right now, it's, uh, everybody's thinking about Queen. We get offers. We get offers every day to do more Queen shows, and, uh, I'm still having so much fun doing it. I get to go all over the world. And, um, you know, sometimes, uh, well, next year we'll be making more time to write more of my own music, but there was, I think there'll always be Queen in the mix. Okay. And it's always your music, what you used to play before? I mean, you... 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 Yeah. There is some music. Yeah, yeah. Okay. You got my own music. There's, uh, my old band, we recorded... ...7 or 8 albums. So there's a lot of, uh, my original music out there, and I've also done a solo album. hemos hecho también algunos en solitario con alguno, estoy haciendo un álbum con mis canciones favoritas entre ellas, a mi manera con la música de Beach Boys canciones preciosas y también hice algo el año pasado con las canciones de Queen con mi propia interpretación como Bohemian Rhapsody con una orquesta completa chingón chingón ¿por qué a mí no me das nada de tomar, cabrón? ¿por qué no me das nada de tomar, cabrón? cabrón cabrón ¿está bien? ¿está muy dulce? está bueno, no está muy dulce ¿quieres un? no, estoy muy bien ahora, gracias muy amable si no te ayudamos con la traducción no te preocupes dice Elizabeth Rosas hola, super programa vas a estar en el concierto de mañana en la sala Nezahualcóyotl ¿estás estar mañana en la sala Nezahualcóyotl? no 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 definitivamente no ir a la sala Nezahualcóyotl no estaríamos ahí no, no estaríamos ahí mañana definitivamente este tour este tour estoy promoviendo un tour que íbamos a hacer en esta época del año tuvimos algunos contratiempos con todos los papeles migratorios y no pude tener mi visa a tiempo desafortunadamente esto es la primera vez que me sucede nunca he cancelado el show en mi entera wow entonces ¿quién fue eso? no, no sabemos de quién fue la falla pero nuestro promotor trabajó como loco todos los días tratando de sacar todos los documentos pero no hubo tiempo de tenerlos a tiempo el concierto estaba programado para estas fechas pero no va a pasar nada le estamos dando más tiempo a las personas a que compren sus boletos eso ya lo está diciendo ella porque no lo ha dicho nunca fue un pequeño comercial eso es por eso que estás aquí sí, por eso está aquí no, 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 no tus tickets todavía son buenos ok pero estaríamos aquí por seguro en junio próximo ok, eso está buenísimo que no hablemos en inglés pues entonces ¿en qué mundo? ¿qué quieren? que te pague un cursito sí, no manches ¿qué les pasa Maribel Castillo? y ya me llenó la pantalla de sus mensajes pues entonces ¿qué hacemos? si el hombre no habla español este ¿qué es tu antigua band? ¿o es todavía tu band? ¿es tu antigua band? ¿o es una nueva band? ¿qué van a hacer? ¿qué hacen ellos sin ti ahorita? tienen otros trabajos tienen otros trabajos tienen otros trabajos tienen otros empleos pero te tienen que estar escuchando uno de los miembros de mi banda me dijo I kind of am happy to have a little bit of time at home because this year has been so crazy me siento un poco feliz de estar aquí en la casa porque ha sido un año muy demandante blessing in disguise yeah, exactly sí, una bendición exactamente Jesús Hernández que si puede mandar saludos a David y a Juan Gabriel en Carolina del Sur ok, greetings to South Carolina to a couple of gentlemen David David and Juan Gabriel Juan Gabriel David and Juan Gabriel in South Carolina exactly saludos desde Los Ángeles, California ¿eh? how did now that you went into the movies well, would you like to do that again? oh, yeah I would love I would love to do that I would love to maybe do a voice for an animated movie yeah that would be a lot of fun un film de animación and acting nothing to do with acting y el actuar te llama la atención I haven't acted since I was 12 years old desde que estaba en la escuela cuando tenía 12 años y me daría un poco de temor la verdad debería de tomar unas clases primero ¿te gustaría? at the moment you weren't in the voice, right? oh, no no no? never? no ok ok I did appear once on American Idol American Idol una vez estuve en American Idol ese es realmente ok how was that? oh, it was amazing it was very fue sorprendente fue maravilloso cheers Mark cheers salud Mark welcome salud 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 no, estoy muy bien ahorita muchas gracias si no brindes con agua porque no, no, no esto es de mala suerte people are asking here ok, sorry las personas están las personas están preguntando ajá este if you know any mexican singers si conoces algún well have you listened to any mexican singers we were just talking about we were just talking about Jose ah, yeah he just passed yeah, I know and we were talking about how it was so sad that he lost his voice and I just when I hear that it just makes me go as a singer it's like the most important thing to you I'm so careful not to not to not to push it too hard and listen to my voice listen to my body saying enough too much you know but it was a laugh of success also that's what I hear yeah yeah pero no fue nada más eso también fueron otros excesos es lo que escuché exacto un poco pues como como les pasa a little like whatever happens to like Freddie Mercury you know what I mean you know to many artists saben lo que saben lo que saben lo que estoy diciendo bueno saben lo que es algo muy interesante como los artistas muy fácil especialmente cuando estás muy joven y encuentras el éxito para establecerte y encontrar tus cimientos es un poco difícil con distintas personalidades el miedo a estar perdiéndote no yo quiero estar en un estado de salud decente y ayuda a que estás casado definitivamente es el tiempo en el que empezó todo Queen acababa de casarme tenía menos de un año de estar casado porque eso me ayudó porque no sabía cómo habría manejado la situación mi esposa es una persona muy sabia no pero te digo es mi cosa favorita en el mundo cuando ella canta a mí cuando ella me canta es la cosa más bonita del mundo que bonito que bonito es una muy bonita es una muy bonita tú eres adorable muy adorable que bonito lo que dijo que su esposa no es cantante y no tiene nada que ver con el mundo de la música pero que su cosa favorita no eso ya no lo tienes que traducir porque lo estoy diciendo perdón pero dice que lo más bonito que le pasa en la vida es cuando su esposa le canta a él qué bonito qué Junior qué bonito ¿verdad? o qué sí, qué bonito este say hi to mundo from Los Angeles Adela please have him sing please 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 por favor por favor que él cante por favor ¿quieres cantar? we can do that sí, claro lo puedo hacer sí, claro lo puedo hacer I'm prepared ok we are also prepared también estamos preparados exacto have you listened to Luis Miguel for example I've heard I couldn't tell you any of his song titles unfortunately but I have heard you have heard yeah, yeah can we do this can I help you I'm very particular about this que que bonita que adorable que es hombre de familia dicen ok this is gonna be pretty loud is there a cushion I can sit on so that I'm a little bit higher yeah, yeah, yeah yeah, yeah un cojín un cojín dale un cojín do we have any requests do we have any requests yes muchacha somebody to love haven't played that one yet today all right yeah, this is fun yeah, this is fun check, 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 check each morning I get up I die a little can barely stand on my feet take a look in the mirror and cry Lord, what you're doing to me I've spent all my years believing in you but I just can't get my relief Lord somebody ooh, somebody can anybody find me somebody Lord yeah I work I work hard He works hard every day of my life I work like in my bones at the end of the day I take home my heart and pay all on my own I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes Lord somebody ooh somebody anybody find me somebody Lord He works hard every day I try and I try and I try but everybody wants to put me down they say I've gone crazy they say I don't want to read my brain I've got no common sense nobody left to believe yeah 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 Oh, Lord, somebody, can anybody find me? Somebody to love I've got no feel, I've got no rhythm I just keep losing my beat But I'm okay, I'm alright Cause I ain't gonna fight, it's not a fear I just gotta get out of this prison cell Someday I'm gonna be free, Lord Bravo! 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 Woohoo! Hey! 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 Bravo! Bravo! Wow! 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 Híjoles! Mira! Oh, that's good, that's good Mission accomplished The goosebumps! Ay, ay, ay! Qué barbaro! Así ha cantado todo el día o qué? Todo el día Wow! Ay! 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 I mean, come on, man What? Obviously, I'm a complete fan Obviously? Obvious, yes! How is it obvious? Tell me Because I'm fan I mean, I have to say that it's because of your work in, you know, projecting Freddie Mercury's songs like you did Well, wait, 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 we all know you're there, so, no? Yeah, exactly Thank you I mean, it's because, you know, I grew up with, with Queen Okay Sí, completely Not me Not him No, no, not here He just told us that he didn't even know who Freddie Mercury was What? Yeah, exactly What? How old are you? Forty-two Forty-two? And you didn't? What, what the? Well, okay What were you doing? Where were you? What the fuck's going on in Canada? It's in Canada It's in Canada I remember No, no, but it wasn't No, no, but in the 80s, 90s you were in, uh The reeds, the reeds, the reeds, the reeds, the reeds, so, no, no, no I don't know Johnny Cash Johnny Cash Johnny Cash Yeah, Johnny Cash Yeah, claro, claro And this is your work, Mark Yeah 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 This is the Christmas collection Uh-huh Yeah, nice This is what you're doing for the This is brand new, yeah, this is my newest Christmas album This is what we mentioned Yeah And, uh, we just released it And it's, uh, 21 Christmas songs Y son 21 canciones All my interpretations, obviously And, uh, many special guests Collaborations Con algunos, uh, que estas especialmente invitados para ello Where's your, your, your yellow jacket? Donde esta tu chaqueta amarilla, le pregunta I, uh, I'm trying to come up with a funny way to say that I don't have a yellow jacket Uh, that, that, that is a line that I will never cross, like I don't pretend to be Freddie Mercury Yeah, it's not, it's not for me There's, there's many people that do that in the world, they, the impersonated thing and they pretend and it's great, people love it and some people make a great living at it, but for me Um, when I first auditioned for Roger Taylor's tribute band, um, the reason I did it was because La razón por la que la hice fue porque en las letras chiquitas Decía que no vas a pretender ser Freddie Mercury Y no vas a ser tu mismo en el escenario Entonces por eso es que yo no uso ni una chaqueta amarilla Ni tomo los micrófonos a la mitad ni uso mi hotel Y me da una perspectiva especial Porque no estoy pretendiendo actuar algo que ya sucedió Porque no estoy pretendiendo actuar algo que ya sucedió Porque no estoy pretendiendo actuar algo que ya sucedió Yeah, a concert Yeah, a concert Um, I can offer a different perspective and I'm talking about Queen instead of being Queen And for example, I can do, I do a song in the night that's not even a Queen song As if Freddie Mercury had recorded it And so, um, have fun So, no yellow jacket Long story short Long story short No yellow jacket Can you sing again? Yeah I can Yeah, I can Can you sing again? Bohemia Bohemia Bien An excerpt of Bohemian Rhapsody Red Sate Red Sate Red Sate I don't know You want to sing? No, no You got it I don't know what you asked No, I don't know No, no No, no No, no What you want This one is dedicated to our mixologist extraordinaire Esto está editado al Matt Ender Que hace tragos extraordinarios Y ya está editado al Matt Ender Que hace tragos Y ya está editado al Matt Ender 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!